qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal vamos a hablar de vacaciones vacaciones ahí la veis película que se la debo nuevamente a John del atlas de John no sabía que existía es un remake de la vieja película que hablamos aquí ya en el canal de las chifladas vacaciones de una familia americana de los años 80 con Chevy Chase y Beverly D'Angelo que vuelven a aparecer en esta película en una aparición ahí estelar casi al final y con Ed Helms y Christina Applegate o algo así creo que se llama me corregiréis si me equivoco en los nombres y Christian Hedwig que hace de Thor que sale también por ahí un poco de refilón bueno vacaciones 2015 vuelve a reeditar el viaje que en su día en la película original intentaron hacer la familia Griswold desde Chicago a Los Ángeles para ir al parque Wally World y nuevamente por supuesto vuelve a salir como como el culo no lo que pasa que esta película a diferencia de la original yo como dije en el vídeo anterior remito a el ballet no lo había visto en su día pues me resultó excesivamente malilla malilla porque era un humor ya como muy despasado muy que no se entendía muy 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 incorrecta junto con la segunda parte de las vacaciones europeas y que se había corregido en las vacaciones navideñas que sería como la tercera parte no entre las vacaciones navideñas y esta que tenemos aquí hay otra parte más que es en Las Vegas que no la he conseguido localizar pero la prometo localizar la verla y hablaros de ella pero se había corregido un poco en esa tercera parte para hacer una película más familiar más navideña una comedia familiar que es de lo que se trata no pero en estas vacaciones me he llevado una grata sorpresa porque vuelve la incorrección total y absoluta vuelve a ser todo como en la primera parte vuelve a ser todo pues un poco de aquella manera no por decirlo así además me ha gustado no es que sea tampoco ni el peliculón del año ni es una película buena ni nada por el estilo pero sí que me ha gustado porque el humor se nota que está mucho más actualizado es bastante loco y digamos que los chistes por llamarlo de alguna manera vale o las gracias podríamos decir las las gracias que se hacen a lo largo de la película pues bueno tienen un poco eso un sentido del humor más acorde a los años que vivimos ya los hay al año que fue realizada la película que hace nada 2015 como ya digo vuelven a intentar reeditar ese viaje que los llevará desde chicago a los ángeles muy accidentado pasando por todo tipo de sitios aunque no exactamente por los sitios originales o de la película original vale aquí visitarán otros sitios veremos veremos cómo pasan por arkansas veremos bueno chicago por supuesto veremos san francisco veremos el impresionante mar volcáñon arizona y utah bueno ahí donde confluyen varios varios estados no no méxico colorado muy 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 cerca de page en arizona veremos los ángeles por supuesto veremos el visur que une san francisco con los ángeles bueno son todo localizaciones que realmente no salen en la película original pero al fin y al cabo todo pretende ser como en la como en la película original no todo muy loco todo muy ya digo bastante incorrecto porque tenemos una familia esta vez con no con una pareja de niño niña sino dos niños uno mayor y otro más pequeño y el pequeño es totalmente la caña habla muy 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 mal muy mal un lenguaje bastante eso es siempre metiéndose con su hermano con su hermano mayor y es una cosa que ya digo al día de hoy es bastante incorrecta y me ha sorprendido mucho que lo metan en una película de estas características que pretende ser pues es una comedia familiar la recomiendo si recomiendo recomiendo la película igual que las otras os dije que la primera me pareció un poquillo así pues la segunda me gustó más la tercera es muy 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 mala a falta de ver la de las vegas que veremos a ver en que acaba que la de las vegas sí que es más recientes de los años 90 y vuelven a salir otra vez de chevy chase y y bebel y d'angelo como protagonistas pero aquí han cambiado este se supone que rasti el hijo de la familia grisgol no y es el que pretende reeditar el viaje tras un digamos que el argumento es algo así como él es piloto de avión todos los años se van de vacaciones a ahí están en la cena al principio con unos con unos amiguetes de allí de de donde viven no dicen que bueno que si fueron a parís no sé qué entonces la mujer pilla una conversación rasti a su mujer hablando con con la mujer del otro diciendo que bueno ellos fueron a parís no sé qué y ella dice hostia es que nosotros vamos siempre a una cabaña no es llevamos 20.000 años yendo a la misma cabaña pero es que a él le mola tanto y tal le pilla de caro a mí me molaría ir a parís no entonces le pilla y hay una conversación y entonces a parís no los lleva pero dice vamos a intentar ir a wall y wall como de intentó mi padre llevarnos de pequeños allí no y y en eso se mete y vamos a ir en coche no vamos a aunque es aunque él es piloto de avión dice vamos a intentar ir en coche estar una semana juntos exactamente todo igual que la primera película para ir en familia hacer un viaje en familia estar todos más unidos hasta que lógicamente como en toda la saga pues se tuercen mucho las cosas y pasan cosas y cosas alocadísimas desde el minuto uno así que la recomiendo la recomiendo me ha gustado la película está ya digo bastante actualizada por lo menos los chistes las gracias tienen gracia valga la redundancia y podemos viajar nuevamente a través de prácticamente todo eeuu con las imágenes que nos ofrece el film yo por mi parte lo dicho voy a intentar localizar la única que me queda ya que es la de las vegas si la veo pues os daré cuenta de ahí aquí en el canal así que por mi parte muchísimas gracias por ver el vídeo por compartirlo por escribir y comentarlo y nos vemos ya en el siguiente adiós